Hola, hola chicas y chicos, miren, me encuentro el día de hoy aquí en Catamayo, miren, quiero mostrarles aquí este parquecillo que hay, aquí saliendo del aeropuerto, miren, aquí hay un bonito parquecito, es un pequeñito pero bien bonito afogedor, miren, y le llaman el caracol, miren chicas, chicos miren, miren, ahí les cuento. Miren, 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 el caracol, miren, ven, miren, miren, no sé de dónde viene el caracol, y aquí, ven, miren, el parque del caracol, miren, miren, está, este caracol lo han, lo han rellenado con, miren, miren, uy, madre mía, veo un hueco, ya se me caí, miren, está rellenado con unas frutas que se dan aquí en el cantón Catamayo, miren, por eso le llaman el parque del caracol, miren, yo creo que debe de ser de la abundancia porque he puesto de todas las frutas que se dan aquí en Catamayo, miren, miren, chicas, maduros, miren, papayas, miren, limones, chocos, miren, 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 este es el caracol, el parque del caracol que dice, es un pequeñito pero bien bonito, miren, así ven, miren, 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 está con un pesito todo, miren, lo tomo así, es un caracol, miren, así ven, así lo han hecho, está bonito, miren, 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 chicas, este es el parque del caracol, chicas y chicos, visiten Catamayo, miren, visiten los parques, están bien bonitos, miren, miren, todas las plantas, ahí hay una planta de molly, miren, está bien grande, sí, voy a dar la vuelta, las palmeras, las plantas de molly, miren, estas son las plantas de molly, ahí, aquí, ven, miren, chicas y chicos, para que vengan ahora en la Navidad, si ven un paseito por aquí, miren, visiten aquí, los parques de Catamayo, están bien bonitos, miren, y esta es salida del aeropuerto, miren, si ven, ven, aquí hay una planta de molly bien grande, está bonita, miren, miren, aquí en Catamayo hay las plantitas de molly, miren, aquí hay unos asientitos, miren, miren, chicas, se los muestro, como este parque es de la funda, si la veis, miren, hay una planta de mango, una de guayaba, así, así como está, casi le han sembrado, miren, está dibujado ahí, miren, no se le han sembrado así, miren, la de molly con unas plantitas ahí, que se dicen ahí, miren, si ven, miren, chicas y chicos, miren, aquí hay una palmera bien grandota, está, miren, bien bonita, miren, está bien bonito este parque, miren, está acogedor, aquí hay unas plantas de almendro también, miren, miren, chicas, miren, esta planta de almendro, esta es una sombra bien bonita que da el almendro, veis, digamos, nosotros la conocemos como almendro, ustedes todos como la conocen, miren, escriban, a ver como conocen ustedes esta plantita, miren, veis, tiene una semillita, miren, ahí en este parque, veis, miren, nosotros aquí le conocemos como el almendro, entonces esta es como la conocen, miren, ven, chicas, chicos, miren, para acá ya está un poco con los árboles hechos oscurito, está bonito, miren, chicos, ven, ven, si les gusta, chicos, ven, tenme algo si les gustó o no, si les gusta este parque, para seguir, les mostrando más y les seguiré subiendo más fotitos, chau, chicas, chicos, adiós, cuídense, compartan.